Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo y es que como sabemos este partido únicamente será transmitido por Canal 5 y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo que te quedes hasta el final y es muy importante que te suscribas a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y bueno cracks vaya partidazo tendremos cuando Costa Rica busque sacar los 3 puntos del Estadio Azteca pero ojo antes tendrá que vencer a la Selección de México en un partido que luce bastante parejo. Así es amigos la Selección de México buscará aprovechar su localidad cuando reciben cancha del Estadio Azteca a Costa Rica. Cracks como sabemos México se encuentra en la tercera posición con 17 puntos mientras que Costa Rica se encuentra en la quinta posición con 12. Ojo amigos si ambas selecciones quieren un lugar en Qatar 2022 tendrán que sacar los 3 puntos el día de hoy pero esto amigos ya lo veremos más adelante por lo que sin duda amigos nos espera tremendo partidazo. Y bueno amigos el partido entre México y Costa Rica lo podrás seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes y también va por el canal de 2DN que en este caso es el canal 5 y del inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN o de Azteca Deportes en la sección de televisión en vivo ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video espero que este video les haya servido y les haya gustado y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.